... Abrimos un nuevo bloque de información aquí en la edición central de Info 3. La Junta Departamental de Artigas junto a Mundo Afro y Raíces Afro organizaron actividades este pasado viernes en la sala de sesiones de la Junta en el marco del Día Nacional del Cantombe. La integrante de Mundo Afro en nuestro departamento, Marita Sousa, dijo que recibieron la invitación de la Comisión de Equidad y Género de la Junta Departamental de Artigas para que realizaran una exposición de fotografías relacionadas a la fecha. En otro orden, Marita Sousa dijo que de a poco comienzan a trabajar en diferentes actividades pensando en el 2022 poder realizar charlas en centros educativos. La verdad que sí, la Comisión de Equidad y Género nos invitó e invitó también a Instituto Raíces Afro, como que trabajamos en conjunto, ¿verdad? Nosotros pusimos la muestra itinerante y un compañero, Juan Pedro Machado, de Instituto Raíces Afro, la mostró y enseñó cada imagen lo que significaba, ¿verdad? Realmente importante, Día Nacional del Cantombe. Mucha gente no sabe el por qué esa fecha. Es que en esa fecha, en Montevideo, fue cuando sacaron a toda la gente que vivía en el conventillo medio mundo y que tiraron abajo. Y que todos esos seres humanos negros, ¿sí? Fueron tirados a la periferia, digamos, ¿no? Entonces, el señor Ortuño, que en ese tiempo era diputado o senador, planteó de marcar esa fecha, 3 de diciembre, como el Día Nacional del Cantombe. También reconocido mundialmente en el sentido de que la UNESCO determinó que es patrimonio inmaterial de la humanidad. No es Marita que lo dice, no es Juan Pedro, no es... Es, ¿no? La UNESCO es un ente internacional que el candombe es inmaterial porque es algo que no se toca, ¿no? Como un edificio, por ejemplo, ¿verdad? Que uno lo visita, pero el candombe es resistencia también. Bien, Marita, en cuanto a actividades, evaluación, ¿qué hacen ustedes ahora por este tiempo de la pandemia? Estuvo un poco parado, pero ¿retornando nuevamente de a poquito? Estamos retornando de a poquito. Esto fue una primera iniciativa, digamos, esto en la Junta Departamental, que todos los años se hace, ¿verdad? En las escuelas ya no adelanta porque ya está fin de año, ¿verdad? Pero estamos programando para el año que viene, si Dios quiere, poder visitar otras escuelas, poder visitar el interior del departamento, aunque ya lo hicimos una vez. Una vez hicimos Bella Unión, Gómez Soros, Baltasar Brum. Y, bueno, hemos hecho acá en el Instituto Magisterial, en diferentes escuelas. Y, bueno, seguir trabajando en ese tema para que la gente, para que ya desde pequeños sepan que el racismo aún existe, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar para erradicarlo de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Continuamos en la edición central de Info 3 y en el ámbito educativo. El director del Liceo Número 5 de Pintadito, profesor Rommel Tribel, realizó una evaluación del ciclo 2021 de la institución, positivando las tareas en la virtualidad y tareas impresas para alumnos que no podían acceder a la conectividad. El director resaltó el trabajo en equipo, brindado por los docentes y ascriptos, para ayudar a todos los alumnos. Tribel agregó que este viernes será el acto de fin de cursos y la velada artística con presentaciones del Grupo de Danzas del Liceo Número 5. La verdad que estamos cerrando el año, como tú decís. La evaluación es positiva, un año difícil, fundamentalmente en la primera parte, con un trabajo virtual, pero también en el Liceo Pintadito, con un excelente trabajo del colectivo institucional, del profesor POV, Wilson Docanto, de los ascritos y todo el equipo, en tareas en formato papel, que también lo habíamos utilizado en el año 2020, porque hay estudiantes que tienen problemas de conectividad, de acceso. Entonces, realmente pasaron muchísimos estudiantes por aquí, por el Liceo a levantar sus tareas. Un trabajo muy valioso del POV, con carpetas por niveles, por asignaturas. Sacábamos la cuenta con él y se entregaron 3.000 hojas de fotocopias. Seis paquetes usaron, y esas fotocopias gratuitas. Entonces, nosotros valoramos mucho lo que hace la familia del Liceo Pintadito. Cuando digo familia, me refiero al colectivo, a los docentes, a todos los que formamos parte de los opcionales servicios, a todos en los diferentes roles, porque entregar 3.000 fotocopias gratuitas no es poca cosa, con material pedagógico, académico, para que los estudiantes pudieran realizar en su casa. Más allá de los otros gastos, de tóner, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso ilustra que fue un año difícil, pero positivo, que se trabajó. Una gran tarea de los profesores talleristas. Para el viernes tenemos ya el acto de fin de curso. El viernes pasado tuvimos la despedida de los cuartos años, con un momento muy emotivo. Los cuartos años fue la primera generación que egresa de este Liceo Nuevo. El primero de marzo del 2018 comenzaron en la escuela, de tarde, porque no estaba pronto el Liceo. El 2 de abril vinieron para acá, el 2018, y hoy egresan. Yo les decía en el acto que eran niños y hoy jóvenes y señoritas. El viernes que viene tenemos en la esplanada acá, por la tarde, el acto de fin de cursos, y la velada artística, dentro de los talleristas, un gran trabajo del Cuerpo de Danza del Liceo, que participó de muchísimas actividades en otras instituciones. Estudiantes que participaron del CA, Consejo de Asor Consultivo del INAO, que ahora cuatro de ellos van a una jornada mañana, el jueves, perdón, en termos de Guavijú. Es decir, que el Liceo sigue creciendo. Tenemos expectativa por un plan nuevo que viene para el 2022, que se llama María Espínola, con tres aspectos que son fundamentales. La extensión horaria, es decir, que el Liceo va a funcionar desde las primeras horas de la mañana hasta aproximadamente 15.30, 16, 16.30, estamos ajustando los horarios. Se divide en dos partes, en la mañana todo lo curricular. Después almuerzan los alumnos en el Liceo y después tienen la parte de talleres. Recién terminé de una reunión con el presidente de la Comisión de Vecinos, el señor Castillo, que más allá de este plan que se va a instrumentar en el 2022 y que tenemos mucha expectativa. Bien, como lo adelantara el profesor Rommel Tribé, el director del Liceo número 5 de Pintadito, el próximo año en la institución pasará al plan María Espínola, donde se extenderá el horario de clases y se brindará almuerzo para los alumnos. En otro orden, Rommel Tribé dijo que existen ciertas expectativas, ya que el próximo año se trabajará para implementar un plan extraedad que sería desde las 17 horas hasta las 21 para aquellas personas adultas del centro poblado que no terminaron sus estudios. Inmediatamente vamos a trabajar también para que se pueda establecer un plan extraedad a partir de las 17 hasta las 21, 22 para aquellas personas adultas de aquí del centro poblado Pintadito que no terminaron sus estudios. Entonces ahí estaríamos cerrando el círculo. En las familias se va a hablar de educación, de la importancia del estudio en este tiempo. Yo hablaba con una madre hoy y le decía, si a mí me preguntan qué es lo más importante del liceo, capaz que usted pueda mirar y decir la estructura edilicia, las piedras, nacimos en la escuela, yo soy aquí con una cuadernola, nacimos en la escuela prácticamente asignada, hoy tenemos el edificio ordenado, como digo siempre, no hay una rayita, ni en las paredes, ni en los bancos, todo excelente, pero sin embargo lo más importante está dentro, dentro de la mente de los estudiantes y de las familias. Se han dado cuenta, se han concientizado que hoy el instrumento más importante es el estudio, que hay que estudiar para poder tratarse en la sociedad, tener un buen trabajo, para poder decidir mejor, para poder comunicarse mejor. Entonces cuando logramos que los estudiantes piensen eso y egresan de cuarto y ya saben lo que van a hacer y los de primero y segundo ya saben lo que van a estudiar, creo que es lo más significativo de una institución educativa. Profesor, usted mencionaba que el año que viene sería un centro espínola, ¿cómo van a manejar cuando se habla el tema del almuerzo? ¿Eso es todo brindado por parte de la institución? Dentro de los liceos María Espínola hay distintas formas. Nosotros aquí no tenemos un comedor, también es otro de los planteamientos que tenemos que hacer a las autoridades, porque yo creo que esto viene para quedarse, entonces necesitamos ahí espacio físico para la construcción de un comedor, de una cantina, de un espacio para que se elaboren los alimentos, un espacio para que puedan almorzar, todos forman parte de la educación, pero en este momento no contamos con eso, es decir, el Banco del Plan está. Entonces estamos trabajando, vamos a trabajar con un sistema de bandejas, que las autoridades nos han pedido presupuesto, que hemos enviado algunos, tenemos otros para enviar y después las autoridades van a reservar. Nosotros aquí lo que no negociamos, aunque no somos quienes decidimos, deciden las autoridades arriba, nosotros apuntamos, y eso lo hemos hablado con el inspector, a una alimentación de calidad. Una alimentación de calidad porque la prioridad acá son nuestros niños y jóvenes y me parece que tiene la misma importancia la alimentación. Fíjate que no se puede informar a un niño por un problema de la alimentación, tanta importancia como lo académico-pedagógico. Esa es la línea que tenemos nosotros para trabajar en el 2022. Conocemos ahora las noticias que tendremos en el próximo bloque. Venta de certificados de colaboración en el Club de Leones de Artigas. Formularios de inscripción para entrega de útiles escolares y liceales del Zunca. Hacemos ahora una nueva pausa y ya volvemos con la edición central de Info 3. Hacemos ahora una nueva pausa y ya volvemos con la edición central de Info 3.